Hola exploradores, hoy nos sumergimos en el misterioso mundo de los cinco pueblos fantasmas más fascinantes de Zambia. Son lugares que el tiempo parece haber olvidado, cada uno con secretos de una vida pasada que alguna vez prosperó allí. Así que, tomen sus mochilas virtuales y descubramos estas reliquias ocultas. Primero, tenemos la ciudad inquietantemente silenciosa de Inchanga. Construida originalmente para mineros de cobre en la década de 1950, esta ciudad estuvo llena de vida hasta que las vetas de cobre se agotaron. Ahora las calles desiertas y los edificios vacíos son todo lo que queda. Imagínense caminando por este pueblo fantasmal, donde los ecos del pasado parecen casi tangibles. Siguiendo adelante, hablemos de Broken Hill en Cabway. Alguna vez fue un pueblo minero próspero, ahora es conocido por sus restos esqueléticos de maquinaria y equipos, que se erigen como monumentos oxidados de los días prósperos del pueblo. Casi se puede escuchar el ruido y el zumbido de la actividad, que una vez llenó el aire aquí. A continuación, exploramos la ciudad embrujadoramente hermosa de Mulovesi. Este pueblo fue fundamental durante la expansión del ferrocarril, pero cayó en decadencia a medida que se establecieron nuevas rutas. Hoy, caminar por Mulovesi es como ojear las páginas de un libro de historia dejado al sol. En cuarto lugar está la ciudad de Chingola. Alguna vez una joya en la corona minera de Zambia, el declive de Chingola comenzó cuando la industria cambió. El pueblo, ahora una sombra de lo que fue, ofrece una mirada conmovedora sobre la impermanencia de la prosperidad industrial. Las calles vacías y las casas abandonadas cuentan una historia de cambio y resiliencia. Por último, visitamos el pueblo fantasma de Luantia. Este lugar se vio muy afectado cuando la mina local cerró, dejando que una comunidad se desvaneciera en el contexto de los vastos paisajes de Zambia. El silencio aquí es tan profundo como las historias que el viento susurra a través de las paredes desmoronadas. Estos pueblos fantasmas no son solo lugares abandonados. Son cápsulas del tiempo, cada uno con un espejo de los cambios dinámicos de las mareas económicas y sociales. Explorarlos no solo satisface nuestra curiosidad, sino que nos enseña sobre la naturaleza transitoria de los esfuerzos humanos. Hasta la próxima, sigan explorando y descubriendo las historias ocultas a plena vista. Gracias por acompañarme en esta aventura fantasmal.